Es difícil ver como poco a poco las cosas se van cayendo Y nadie hace nada, por eso Ya me cansé, aparentando que todo está bien Ya me cansé, les digo que no quieren ver Ya me cansé, ya me cansé, esto está por caer Ya me cansé, el tiempo dirá, ¿cómo vas así? Ya yo me cansé de lo mismo, la calle sonando la music Veneno están inyectando, la calle la mente dañando Chamaco en la calle, le espumo a doscientes, mujeres y difuntos Aquí está en el culto, y al diablo haciéndole culto Vemos el mundo girando, la gente pichando, lo están ignorando Los falsos profetas, el mensaje llevando, mi gente hasta cuándo Ya me cansé, que el gobierno se siga robando el dinero del pueblo Que el rico se bule del pobre, lo explote, lo humille, lo siga oprimiendo Me cansé de aquel que predica ministra y se proclama cristiano Y en el problema no te da la mano, te juzga, critica siendo tu hermano De los falsos amigos ya yo me cansé, de los envidiosos también me cansé De los orgullosos ya yo me cansé, y los religiosos ya los descarté Ya me cansé, aparentando que todo está bien Ya me cansé, que les sigo que no quieren ver Ya me cansé, ya me cansé, esto está fuerte ayer Ya me cansé, el tiempo dirá, ¿cómo vas a ser? Ya yo lo sé, el mundo bajo está arriba y nadie quiere correr El corillo en mi barrio, creyéndose la movie, matándose a diario Menores en la federal, cumpliendo vida donde vamos a llegar I'm sorry hermano, cuidado con los falsos, supuestos amigos en vano Tanto trabajo, pa' luego en el hoyo, ser enterrado Ya me cansé, mi vida entregué, por Cristo fui levantar Me cansé del abismo, de ver las iglesias vacías Ya no hablan de Cristo, ahora todo es profecía Buscando dinero, engañando las vidas con la apostasía Vendiendo la palabra, sus vidas se encuentran vacías Evangelio de pan y de peces, las vidas en el mundo perecen Nos cansamos, que juzguen como militamos Soldados de Cristo, nunca lo negamos Hicimos este tema, ¿tú sabes por qué? Porque nos cansamos Ya me cansé, aparentando que todo está bien Ya me cansé, los ciegos que no quieren ver Ya me cansé, ya me cansé, esto está por caer Ya me cansé, el tiempo de llorar, ¿cómo vas a hacer? Ya me cansé de ver lo que nadie quiere, ver mil problemas Y nadie pa' resolver el gobierno, bueno para prometer Como Lucifer, ellos buscan poder Ya me cansé, los que la radio y la tele quieren mover Confundiendo a muchos de este chiquito que el sexo va a escoger Como dice Ferrer, el mundo está girando al revés Yo mismo y en el escrito, awaken, que el fuego va a llover Papá padre, padre amado, ¿cómo le llego, cómo le hago? ¿Cómo diría yo, propago? Porque necesito el cambio, aunque mucho es el trabajo Hay mucho la mies y nosotros nos bajamos Manos al arado, está dominando el endocrismo Todavía existe racismo, el colorismo Cansado de doctrina, de relativismo y los niños en transgenerismo Cansado del continuo socismo, de un pueblo que dice que ama a Cristo Pero sus acciones son solo espejismo Cansado, I'm tired del egocentrismo Vamos a unirnos, a desencadenar un cataclismo Cansado de religiones floristas, yo te insisto que hiciste Que hizo, que hizo, que hizo Que el cambio empiece en nosotros mismos Mucha amenaza, mucho amague, mucho artista cansado de la desunión Visión impetuoso, irreflexivo, perdieron destino Cansado de la misma como visión De nuestra cultura, la apropiación Individa, cansado de la corrupción judicial En nuestra bendita nación Ya me canse, aparentando que todo está bien Ya me canse, les sigo que no quieren ver Ya me canse, ya me canse, esto está fue que ayer Ya me canse, ya podí llorar como vas a ser Ya me canse, ya podí llorar como vas a ser